Bueno, la tarea de los periodistas es una revolución tecnológica muy grande que es una tarea que nos lleva los 365 días a las 24 horas del día y que bueno, viene a traer toda esa revolución tecnológica más democrática, así que en su vida, feliz día. Bien, presidente, usted sabe que nosotros somos periodistas, el tema es lo que las declaraciones de Oscar Castillo y esto de que usted se tendría que pasar al frente civil judicial. Nosotros somos un grupo de intendentes, diputados que estamos trabajando en política hace bastante tiempo el 17 de octubre de 2004 lanzamos la renovación del periodismo en Quirogasta seguimos trabajando cada vez que crecemos un poco más estamos en un proyecto nacional que es el proyecto del diputado nacional Sergio Massa yo estoy muy abocado a lo que es la gestión municipal porque estamos terminando obras que fueron planificadas por la anterior gestión y con una matriz distinta hoy a la plaza principal la están terminando los empleados municipales el 80% a la casa, a la puna también la terminaron los empleados municipales estamos terminando el acceso sur pero en el tema político Jorge es el que más se dedica a la política porque yo estoy más en la gestión y me está en la política así que bueno, él le va a poder explicar nosotros gracias a todos aquí